DINERO A RATA Has trabajado mucho, has ahorrado y ahora tienes algunos buenos ingresos pasivos gracias a tus inversiones. ¿Pero tu dinero te garantiza la independencia para estar tranquilo toda tu vida? Depende. Una crisis financiera puede hacer caer el valor de la moneda de tu país. Y de repente todo este dinero que has ahorrado durante toda tu vida vale mucho menos. Por eso, un consejo que dan muchos inversores es que midas el poder de compra en términos de dólar en vez de en el dinero local. El dólar lleva siendo la divisa más fuerte del mundo desde hace décadas. Y al ser tan fuerte, el dólar se usa como una referencia, como una unidad de cuenta. Y cuando usas la moneda débil de un país en crisis, normalmente tienes que convertir la cuenta a dólares para entender cuánto realmente vale ese dinero. Si no vives en Estados Unidos, una pregunta que te debes de estar haciendo cuando recibes tu salario es si vale la pena comprar dólares. Y hasta hace poco tiempo, la respuesta normalmente era un obvio, sí. Compra dólares siempre que puedas. Como norma general, quien vive en un país emergente puede reducir riesgos teniendo una parte de su patrimonio en dólares. Sin embargo, hay casos en los que la respuesta es NO. Ten cuidado porque ahora puede que sea una mala idea comprar dólares. Todo depende del horizonte de tiempo y qué otros riesgos aceptes correr. Mira, el mundo está cambiando mucho. Si quieres proteger tus ahorros, sería bueno que aprendieras cuál es el mejor momento y la mejor forma de comprar dólares. Este no es un servicio financiero. Por favor, comprueba el aviso completo. Para proteger tu patrimonio, puedes ahorrar dólares o invertir en activos de la economía estadounidense. Lo primero que tienes que entender es que convertir tus ahorros en dólares no garantiza que se vaya a preservar tu capital. El dólar, así como todas las divisas, corre el riesgo de perder valor a lo largo de los años a causa de la inflación. Sin embargo, si estás viendo este vídeo en países emergentes como México, Argentina, Colombia, corres un riesgo doble. Corres el riesgo de que el dólar de los Estados Unidos se devalúe y el riesgo de que tu moneda local pierda aún más valor que el dólar. Para gestionar tus riesgos, tienes que considerar tus alternativas. En vídeos anteriores de la serie Dinero Arata, te advertimos del riesgo de concentrar tu patrimonio en la moneda controlada por el gobierno de tu país. Para diversificar, considera tus opciones. 1. Saca el dinero de tu país. 2. Saca el país de tu dinero. Vamos a explicar primero cómo sacar el dinero de tu país. Esta es una lección especialmente valiosa para los países que están en crisis. Solo tienes que recordar el caso del corralito en Argentina. Cuando el gobierno confiscó los ahorros de la población en 2001, los argentinos aprendieron que es muy bueno tener una reserva en dólares. Cuando un argentino recibe su salario en pesos y luego convierte estos pesos en dólares, está sacando el dinero del país. Así, los argentinos se intentan proteger manteniendo su dinero lejos del alcance del gobierno local. Cuando conviertes parte de tu dinero a una moneda extranjera, divides el riesgo. Parte de tu dinero sigue estando en la divisa de tu país y otra parte se convierte a una moneda que consideras más fuerte. Mira el episodio número 2 de la serie Dinero Arata para hacerte una idea de lo que es el dinero fuerte y que es un dinero débil. Pero ¿cuál es la mejor forma de convertir tu patrimonio en dólares? Podrías comprar dólares y dejarlos escondidos en tu casa. Eso es lo que hicieron muchos brasileños en la década de 1980 para protegerse de la inflación y también es lo que hacen muchos argentinos hoy en día. Ahora, el problema es el riesgo de seguridad al guardar dólares en casa. Una alternativa es abrir una cuenta bancaria en el extranjero, buscando jurisdicciones más seguras. Hacer esta transferencia es menos complicado de lo que parece. Hoy en día existen bancos y exchanges en Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Panamá y otros países con soluciones específicas para el público internacional. ¿Pero tienes que viajar al extranjero solo para hacer esto? No necesariamente. Quizá tu propio banco local tenga la opción de comprar dólares y dejarlos en tu cuenta. Esto es más fácil, es más práctico. No requiere que guardes billetes en tu casa o viajes para abrir una cuenta. Algunos asesores financieros podrían decir que todas estas opciones tienen un problema. Tienes el dinero parado. Y el dinero parado tiene un coste de oportunidad. El dinero parado siempre pierde valor en la inflación. Piensa que este mismo valor podría estar invertido, creando beneficios. Una opción más atrevida que comprar dólares, dejar este valor guardado en algún sitio, es adquirir activos en dólares, como por ejemplo acciones de empresas americanas, fondos de inversiones inmobiliarias o de deuda pública o privada emitida en los Estados Unidos. Te registras en una exchange que te dé acceso a mercados internacionales y después inviertes directamente allí, siguiendo los mismos principios que usas para invertir tu dinero en tu país. Así, te aseguras activos en dólares en vez de dejar tu dinero parado. ¿Ahora esto te garantiza el éxito? No. Cualquier inversión tiene riesgos. Además, no sabemos cuál es el futuro del dólar. Para gestionar tu riesgo, tienes que considerar lo que puede ocurrir con el dólar en el futuro. Mover parte de tus ahorros a dólares es un primer paso para reducir tu riesgo. Pero la solución a un problema acaba creando otros problemas. Al convertir tu patrimonio en dólares, corres el riesgo de comprar dólar caro y tener que vender cuando el dólar está más bajo debido a la volatilidad del mercado. Por ejemplo, ¿quién compró dólares en abril de 2020 pagando 25 pesos mexicanos por un dólar y seis meses después tuvo que vender sus dólares? Simplemente tuvo una pérdida del 20%. Normalmente, este es un corto plazo del tiempo. A largo plazo, las monedas más débiles tienden a perder valor frente al dólar. Al menos mientras el dólar sigue siendo una moneda fuerte. El riesgo actual de un colapso total del dólar es improbable. La economía de los Estados Unidos es la más grande del mundo y el dólar todavía tiene mucha fuerza. Siempre que ocurre alguna crisis repentina, el dólar ha sido hasta hace poco la elección de los inversores como un safe haven, como un refugio seguro. Pero tienes que ser consciente de los riesgos que estás asumiendo. Si miras atrás, verás momentos en los que la economía de los Países Bajos fue dominante. Hasta que fue superada por Inglaterra y, finalmente, por los Estados Unidos. Es natural, entonces, que el dólar no sea la divisa más importante del mundo para siempre. El dólar ha sido la moneda más fuerte del mundo, pero esto tiene un origen en una situación poco común después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, el dólar es la moneda de reserva internacional, World Reserve Currency. El dólar se usa en negociaciones y sirve de referencia para convertir otras divisas en todo el mundo. Por ejemplo, imagina que tienes una empresa en México y estás pensando en contratar a una programadora de Pakistán. Si te cobran mil rupías pakistaníes a la hora, ¿sería un buen precio? Bueno, puedes investigar para descubrir hoy cuál es la conversión de este valor a pesos mexicanos. Pero hay un problema. El peso sufre variaciones de precio y la rupía pakistaní también sufre de la volatilidad local de Pakistán. Por lo tanto, para hacerlo más fácil, un contrato de este tipo se acuerda en 5 dólares a la hora. El dólar es un dinero internacionalmente aceptado que sirve para entender el valor de las cosas. Tiene la función de unidad de cuenta. Pero no siempre fue así. Entender cómo el dólar ha asumido el papel de moneda de reserva internacional es muy importante para gestionar los riesgos de convertir tu patrimonio en dólares. Es que en el trabajo de Arat Academy no me gusta dar respuestas rápidas como Sí, sí, todos, escucha, ahora es el momento de comprar dólares. Vamos, no. Yo prefiero animarte a pensar por tu cuenta. Para tomar estas decisiones tienes que entender un poco toda la historia del dólar como una reserva global. Y todo empezó con la conferencia de Bretton Woods en 1944, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial. Las economías de los países estaban arruinadas a causa de la guerra y se reunieron para definir reglas para el comercio internacional y el sistema monetario mundial. El economista John Maynard Keynes de Inglaterra sugirió la creación de Bancorp, una unidad de cuenta cuya gobernanza contaría con la participación de varias naciones. Pero los Estados Unidos tenían otro plan. Al final de la guerra, los Estados Unidos habían acumulado cerca del 70% de las reservas mundiales de oro. Por eso, en la conferencia de Bretton Woods, los americanos sugirieron ligar el valor del oro al dólar. Y las monedas de los demás países quedarían atadas al dólar estadounidense. A cambio, los Estados Unidos dieron la garantía de que esos países podrían cambiar los dólares por oro cuando quisieran. ¿Qué te parece? Imagina que eres un presidente europeo en la mesa de negociación en Bretton Woods. Tu país está arrasado por la guerra, sin dinero, sin oro. Hay que reconstruirlo todo. ¿Aceptarías las reglas de este nuevo sistema financiero mundial? Los franceses no estaban muy contentos con este acuerdo. Para ellos, esto le daba a los americanos, a los Estados Unidos, un privilegio exorbitante. Un privilegio exorbitante. Para que los Estados Unidos, era muy fácil imprimir nuevos dólares y comprar todo lo que necesitaban en el comercio o mercado internacional. Y por otro lado, los franceses tenían que producir cosas realmente de valor para recibir dólares a cambio. Pero la propuesta americana fue aceptada en Bretton Woods, incluso con todas estas objeciones. El privilegio exorbitante no tiene apenas ventajas. Ser una moneda de la reserva internacional atrae el dilema de Trifin. Años después de Bretton Woods, los países que habían sido devastados por la guerra ya estaban reconstruyendo sus economías y acumulando reservas en dólares. A veces hacían intercambios de dólares por oro. Y así las reservas de oro de los Estados Unidos fueron reduciéndose y distribuyéndose por todo el mundo. El economista Robert Trifin fue el primero en decir que ese sistema adoptado en Bretton Woods no era sostenible. Es que una moneda nacional no debería servir como una reserva internacional. Este es el dilema de Trifin. Cuando la moneda de un país se convierte en reserva internacional, hay necesidades internas y externas que son incompatibles. Entonces, básicamente era difícil para los Estados Unidos conciliar la demanda internacional de dólares y al mismo tiempo mantener el valor del dólar equivalente al oro. El resultado fue una pérdida gradual de confianza en el dólar. ¿Te acuerdas de que los franceses se habían quejado del privilegio exorbitante? El presidente Charles de Gaulle no quería dólares. Quería cambiarlo todo por oro. Y el presidente George Pompidou llegó a mandar un buque de guerra francés con la misión de ir a Estados Unidos y rescatar más oro para las arcas de Francia. Y los ingleses también pidieron que su oro fuese trasladado de Fort Knox a su titularidad en las arcas de la New York Federal Reserve. En resumen, este sistema de Bretton Woods no salió bien. Llegó un momento en que el presidente estadounidense Richard Nixon nos sorprendió a todo el mundo, apareciendo en televisión y diciendo que no iba a intercambiar más dólares por oro. Era el fin del patrón oro en la mayor economía del mundo, lo que provocó un efecto dominó en otros países. Y desde entonces, todas las divisas pasaron a tener lastre únicamente en la confianza que tenemos en el gobierno que expide la moneda. Y es así. Es que el dinero que tienes en la cartera, y da igual si son, no sé, euros o pesos mexicanos o dólares, no tiene lastre en oro. No está respaldado por nada. Solo la palabra del gobierno que dice que este papel tiene valor. Hoy el valor del cambio se establece en función de la ley de la oferta y la demanda. Desde 1933, el dinero es fiduciario. No tiene lastre nada más que la confianza que tenemos en el gobierno. En 1933, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ya había acabado con el patrón oro, impidiendo a los ciudadanos cambiar dólares por oro. Lo que se acordó en Bretton Woods es que los países soberanos podían mantener reservas en dólares y cambiarlos por oro. Sin embargo, en 1971, Nixon dio el golpe final. Estados Unidos ya no iba a seguir cumpliendo este acuerdo de entregar oro a los países que tenían dólares. Estamos viviendo la era del dinero fiduciario. Dinero fiat, desde hace mucho tiempo. Fiat, mira, no es solo una marca de coches italiana. Fiat en latín significa que se haga. El gobierno básicamente tiene el poder de chasquear los dedos y ordenar que se haga más dinero. Y sin el acuerdo de Bretton Woods, quizá la demanda internacional de dólares se reduciría, ¿no? Pues no. La búsqueda de la moneda americana por parte de otros países seguía en alza. Y una de las razones fue el mercado de petróleo. Los petrodólares muestran cómo el valor del dinero está relacionado con acuerdos internacionales. Y el mundo de hoy atraviesa serios conflictos. El petróleo es la materia prima más valiosa del mundo. Los países que extraen petróleo y lo venden en el mercado internacional reciben los pagos en dólares americanos, que se conocen como petrodólares. Los petrodólares están asociados a varios conflictos militares y abusos de dictadores, como documentó muy bien recientemente Alex Gladstein. El origen de los petrodólares está en un acuerdo que hizo Arabia Saudí para cobrar únicamente en dólares cuando vendiese su petróleo. Como Arabia Saudí es el líder de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Otros países siguieron la misma idea de vender este petróleo, aceptando solamente pagos en dólares. Ahora imagina las enormes consecuencias. Todo país, en cualquier lugar del mundo que quiera comprar petróleo, necesita tener dólares. La demanda global de dólares aumentó con los contratos de petróleo acordados en dólar. Y a cambio de este beneficio, Estados Unidos proporciona apoyo militar a Arabia Saudí. Por lo tanto, incluso sin Bretton Woods, hasta hace poco, el mundo seguía utilizando los dólares como moneda principal. Y Estados Unidos tiene el privilegio de poder imprimir dinero fiat de forma ilimitada. Este efecto se hace más fuerte aún con el petrodólar, ya que todos los países del mundo necesitan muchos dólares para tener petróleo. Pero este sistema empieza a dar señales de fragilidad. Los recientes conflictos revelan la weaponization of the US dollar, el uso del dólar como arma. Cuando se llevan a cabo sanciones económicas y el dólar se usa como una arma geopolítica, esto supone un estímulo para que los países busquen alternativas, ya que la dependencia del dólar crea vulnerabilidad. Por ejemplo, en 2012, Irán fue eliminado del sistema SWIFT como sanción por incumplir los acuerdos nucleares. En 2022, Rusia recibió la misma sanción después de invadir Ucrania. El sistema SWIFT estandariza datos financieros. Permite la transferencia de dinero entre bancos de todo el mundo que participan en esta red. Cuando se expulsa a un país del sistema SWIFT, los bancos de ese país no pueden recibir ni enviar transferencias internacionales de dinero. En una economía globalizada, este tipo de sanción es terrible. Por eso, algunos países intentan prevenirse con alternativas. China, por ejemplo, ha creado el sistema SIPs, que ayudaría en el caso de que la expulsen del SWIFT. ¿Significa esto que países como Irán, Rusia y China pueden movilizarse para crear una nueva moneda de reserva internacional? No necesariamente. La misma China, que ya criticó el sistema actual, es también uno de los grandes poseedores de dólares. Si el dólar perdiese valor, China también saldría perjudicada. Por otra parte, Ray Dalio recientemente evaluó la tendencia que tendría China a asumir un liderazgo en un nuevo orden mundial. Una otra hipótesis que circula es que Arabia Saudí y los países de la OPEP dejen de hacer contratos de petróleo únicamente en dólares. Además de una mayor diversidad de monedas de los contratos de petróleo, existe también la tendencia de que algo neutro, como el oro, gane más fuerza. El propio presidente del Fed ha declarado que el mundo puede tener más de una moneda de reserva. Cada vez hay más discusiones sobre las alternativas al dólar como una moneda de reserva internacional. Desde las sanciones impuestas a Irán en 2012 hasta las penalizaciones a Rusia en 2022, han aumentado los comentarios sobre cómo el dólar está dejando de ser la moneda de reserva global. En una declaración al Congreso de los Estados Unidos en marzo de 2022, Jerome Powell, presidente del Fed, el banco central americano, dijo que es posible que exista más de una moneda de reserva. Algunas personas han especulado que se podría volver a usar oro. Otros piensan que el Bitcoin podría ser usado como una moneda supranacional. Este tipo de cambio es gradual hasta que se convierte en el estándar dominante. Ahora no te asustes. Solo prepárate. A corto plazo, el dólar sigue siendo la moneda más fuerte de todas, y puedes usar el dólar para protegerte de riesgos si tu moneda local es débil o instable. Sin embargo, para hacer un análisis completo, debes tener en cuenta el riesgo del futuro del dólar. Por eso hemos hecho toda esta explicación. La razón ha sido ofrecerte una forma simple de entender la historia del dólar para que seas capaz de entender lo que quizá nos depare el futuro. Ahora, cuidado con los análisis alarmistas. Si alguien te dice que el dólar va a perder el dominio de aquí a poco tiempo, esto no significa que tengas que ahora mantener todo tu patrimonio en moneda local. Esto puede ser aún más arriesgado. Para tomar decisiones conscientes, tienes que estudiar. Entende por qué es importante tener dólares en tu diversificación, pero también tienes que mantener tu dinero en el país en el que vives y donde pagas tus facturas. Sigue también los cambios para entender y saber si una nueva moneda puede sustituir al dólar como una moneda de reserva y cuándo eso va a pasar. Y recuerda el oro. El oro ha sido valioso durante miles de años. Ahora, el problema es que es muy caro transportar oro internacionalmente. También es caro almacenarlo de forma segura. Por eso, el Bitcoin es mejor que el oro. Al ser una moneda sin vínculos con gobiernos o países específicos, el Bitcoin ha ganado popularidad como una mejor reserva de valor que el dólar, las monedas fiscales, incluso el oro. Por eso, usando Bitcoin, haces algo más poderoso que sacar tu dinero del país. Sacas el país de tu dinero. Te has esforzado tanto para ganar el dinero que has conseguido ahorrar. Vale la pena hacer un esfuerzo extra para estudiar formas estratégicas de preservar, proteger y multiplicar tu patrimonio. El dólar americano es la moneda de reserva internacional desde mediados del siglo pasado y va a mantener su dominio durante los próximos años. Por eso, si quieres proteger tu patrimonio, debes tener una parte de tus ahorros en dólares. Pero el hecho de que el dólar sea la moneda de reserva internacional de hoy no significa que será así para siempre. Claro que no. Cada vez más hay acuerdo en que el oro será muy importante para el sistema financiero global. Sin embargo, el oro tiene desventajas a ser difícil de mover internacionalmente, de almacenar. Y en este punto, el Bitcoin sería una excelente alternativa para el futuro. Por eso, te invito a ver una clase magistral del curso Manos de Diamante. La clase te enseña las razones para invertir en Bitcoin. Y para ver esta clase ahora, solo tienes que acceder al link arata.se barra Manos de Diamante.